Bueno ingeniero, su punto de vista, ¿a pocos días para que el expresidente Juan Orlando Hernández sea extraditado? Realmente para mí eso no tiene ninguna importancia. Yo hice lo que había que hacer, que era unirme con el Partido Libre para sacarlo. El hombre ya está afuera, lo que le pase afuera, el día que se lo lleve me da exactamente lo mismo. Yo ya cumplí con la misión relativa a sacar al jefe del narcotráfico de Honduras. Gracias.